A veces tuvimos una reunión con los amigos vendedores de pescado del lado de Allende, los que fueron retirados, reacomodados en el camión central del centro de Allende cuando se hicieron los trabajos de ese dato. Entonces, lo único que están pidiendo ellos es que no entren con nuevos vendedores, más bien de pescado, porque es una competencia de él y que ellos se han mantenido disciplinados en mantenerse en esa zona. Lo que estamos haciendo ahorita es hoy un diálogo como gobernación y procedemos a seguir haciendo las visitas de manera diaria para poder mantener el orden y que no se esté utilizando el área del malecón para expedir la venta de pescado. Son esporádicos vendedores que llegan, vamos a estar pendientes nada más de que no haya esta competencia. El problema no son decir los pescadores de las lanchas, sino gente que les compra a ellos y se van a vender ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que regular nada más. ¡Gracias!